A ver que vino gente, voy a ser la gente conocido Peinador, vino Peinador, peinador Peinador, peinador A mi me dijeron que es desde el domingo, no hay barrio Es uno, no hay barrio No hay barrio, no hay barrio, no hay barrio Pero es un marido, no hay barrio Chico de dolor, chico de dolor Chico de dolor, chico de dolor Venga, 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 venga ¡Vamos! ¡Vamos! Abre la puerta, vamos Abre la puerta, limpiar, que se la voy a tocar Abre la puerta, limpiar, que se la voy a tocar Tú es la Marteo de guía, tú es la Marteo de guía, tú es la Marteo de guía. Bane la puerta del Inquero, déjemeis por tu carnal. Bane la puerta del Inquero, yo voy a poner a tu casa. ¡Abre la puerta del Inquero, que será por la luz! ¡Déjame a la muerte! ¡Déjame a la tierra! ¡Abre la puerta! 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 En este momento de arranque de la bata, de arranque de bienes. Es como una bata siendo un fin conmigo. Los muchachos. Un ataje. Es impresionante la bata. Siempre conmigo. La música. Charly, quedamos conmigo. Gracias, eh. Camelito. Hey, te pido nomás. Dedicado a Pablo Fraga, que está cumpliendo los 13 años en la noche. Los 13 años del RBP más importante de todos los tiempos. ¿Para Pablo Fraga puede ser? Sí, nos olvidó por encantar eso. Arriba. Pablo aquí, los 13 años de RBP. Un abrazo, Pablo. Son muchos tiempos. 13 años en caja. Vente y en vivo. Charly, ¿qué te parece? El tema es nuevo. Ay, va. ¿Cómo es? ¿Cómo no? ¿Cómo lo expliste? Es increíble. ¡Alo! 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 Gracias por ver el video.